El Teatro San Paul nos invita a entrar en el Bosque Mágico de Caperucita Roja. Un divertido y exitoso musical que el teatro recupera en su 40 aniversario. Esta fiel versión del cuento de los hermanos Grimm incorpora valores del siglo XXI pensado para toda la familia y con música de Jaume Carreras.